Andas comentando, contando a la gente de nuestro pasado Que yo era borracho, hombre irresponsable, gay y mujeriego La gente lo sabe, de tus malas manias, no podrás engañarle tantas mentiras Porque no comentas de lo que tú eras, celosa y mañota, cambia marido Mujer sin vergüenza, cállate la boca, tápate la cara No te da vergüenza, andar con los chismes que dirá la gente Han de comprenderte, han de disculparte, que lo haces por despecho y remordimiento Esa es la costumbre de las mujeres, cuando son engañadas y abandonadas De pecho a despecho tendrán que salirnos todas las verdades Yo andaré contando a toda la gente y a mis amigos Que tú habías sido moneda jugada, que habías pasado de mano en mano Ahora te encuentras de nuevo en la calle, cualquier otro tonto ha de recogerte Cuatro años vivimos juntos sin podernos comprender Tal vez mañana cuando te cases, por Dios te ruego, pórtate bien Cuatro años vivimos juntos sin podernos comprender Tal vez mañana cuando te cases, por Dios te ruego, pórtate bien Ahora negro para que lloras, mira yo como me río Así, Jaimito Guarni, ingresos de nuestra guitarra ¿Qué dices a esto, Luis Mercado? Para que lo baile Roberto Castro y María Montagón, por San Miguel de Casamarca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!